¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos Aquí LucasGamer En un video Obvio Avisando que hoy voy a hacer un directo Y esto lo que están viendo No va a ser un directo de Droneball Bueno, quizás Si se me termine de descargar, si Porque le faltan 6, no 4,6 GB Todavía Va a 4,4 GB Y pesa 9 Bueno, pero Voy a hacer un directo y a la tarde Así que era para avisarles eso y Ahora vean mi pantalla Aprovechando voy a hacer algo Deben estar viendo Cada vez más grande la cosa A ver si se puede Ahí está Hice esta portada Para el canal de YouTube Pero no me entra, no sé por qué Y es justo de los píxeles Que pide De... Espero que veo Bueno Bueno Acá dice 1600 por 8,96 Pero es de 1000 y pico Creo que era de 1500 No 2,154 Por... Bueno, por no sé cuánto Y no me deja Así que bueno Igual era solamente Para decirles que voy a hacer un directo Y... Mientras juego con esto Y bueno Que le avisen a sus amigos Para que todos lo vean Y que seamos cada vez más en el canal Así que espero que Dejen un like Y nos vemos Hoy en la tarde Y el próximo video Va a ser mañana Porque hoy hay directo Obvio Y bueno Dejen un like Y nos vemos hoy en la tarde Chau Más o menos a las 6 horas en Argentina O 7 u 8 Por esa hora Bueno y luego Nos vemos el día de la tarde Chau Acá Chau